¿Qué es la ciencia cierta? 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 También, como entonces, se compara la situación con un aguerro. No lo es, pero algunas zonas de las ciudades se han convertido ya en un montón de escombros que parecen producto de bombardeos. Los edificios de gran valor artístico, histórico o incluso emocional son ahora una ruina. Profesionalmente, el impacto del coronadomus me ha afectado a la inversa. La crisis económica que provocó el coronavirus precipitó mi retirada anticipada como arquitecto y ahora vuelvo a ejercer. Me he apuntado como voluntario en una de las brigadas compuestas por profesionales de la construcción. Nos encargamos de un sector de la población visitando edificio por edificio para evaluar si existe riesgo y, si es así, decidir entre el desalojo inmediato o las posibilidades de alfianzamiento provisional hasta que se encuentre una solución definitiva. No es fácil decir a una familia que abandone su casa con lo puesto, ni vaciar un hospital o una residencia de ancianos. Tampoco lo es mandar a una cuadrilla a apuntalar un edificio sin tiempo ni medios para poder analizarlo detenidamente y pronosticar su comportamiento con una certeza razonable. Los puntales metálicos ya no sirven, parecen de goma y apenas los hay de madera o de materiales sintéticos. Los gobiernos también tratan de fabricarlos apresuradamente, en el tiempo que negocian su adquisición, en la selva de un mercado mundial donde proliferan oportunistas y ladrones que los engañan con la facilidad de un filero. Especialistas de la construcción, laboratorios, ingenieros, arquitectos técnicos, arquitectos, estamos todos desorientados. Hay opiniones teóricamente bien fundadas pero diametralmente opuestas. Y si nosotros estamos así, somos los especialistas y quienes aconsejamos a nuestros gobernantes, no me extraña su desconcierto y sus bandazos en la toma de tan graves y trascendentes decisiones que no les cabe otro remedio que adoptar. No me gustaría estar en su pellejo. Bastante tengo ya con mis responsabilidades siendo de mucha menor entidad. Antes de descargarla en la calle la planta se vino abajo. Afortunadamente aún estaba vazia. Una compañera no tuvo tanta suerte y pereció junto a gran parte de su brigada cuando trataban de mantener en pie la UCI de un hospital. La gente en general agradece nuestro trabajo, nos anima y apoya. Lo necesitamos. Lamentablemente no pueden, como hace diez años, salir a aplaudir desde unos balcones desiertos que están cayendo como fichas de dolina. También se piensa ahora en la nueva oportunidad que nos brinda la crisis para el enésimo intento de mejorar la forma de vida de la humanidad, superando pasados errores. No fue así con el coronavirus. Al poco de que la vacuna nos liberó de él, volvimos a incurrir en los mismos desatinos. La historia nos enseña una y otra vez que aprendemos muy poco de la historia. Se perdió mucho más que se ganó, empezando por tantas víctimas causadas por la enfermedad y añadiendo lo que vino después, que también fue tremendo. Y temo que ahora se vea. El enemigo es nuevo y colosal. Nosotros no. Nosotros somos como somos. Para bien o para mal, no podemos mutar de la noche al día. Pero no hay que rendirse, sino luchar. No hay que resignarse, sino intentar mejorar. Si a pesar de todo conseguimos superar en su día al coronavirus, también superaremos al coronavirus. Gracias. Gracias.